En el bypass de la libertad En el bypass de la libertad, presenciamos el ingreso del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele En este momento escucharemos el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele Amigos, trabajadores del Ministerio de las Públicas Señor ministro Amigos de la prensa Este día venimos a verificar la finalización de este gran proyecto Este es un proyecto que inició, como ustedes saben, en el gobierno anterior Pero que estuvo plagado de irregularidades y que básicamente iba a pasar como pasaba con todos los proyectos Con la gran mayoría de proyectos del gobierno anterior que quedaban en promesas inconclusas O quedaban en corrupción, o quedaban en proyectos que básicamente no funcionaban Así como el bypass de San Miguel, que lo prometió el expresidente Mauricio Funes en su campaña Pasaron sus cinco años, no lo hizo Luego lo prometió el expresidente Salvador Sánchez Serena en su campaña Pasaron sus cinco años, no lo hizo Incluso lo prometió el actual alcalde de San Miguel en su campaña en el 2015 Pasaron sus tres años, no lo hizo Y luego lo prometió su campaña en el 2018 Y ya vamos en el 2021 y no lo ha hecho Y la realidad es que Es fácil prometer, pero es difícil cumplir Es fácil hablar, pero es difícil hacer Y yo recuerdo cuando el ministro Fue a la Fiscalía General de la República Y llevó las pruebas de la corrupción de la obra que estaban haciendo Que estaba toda mal hecha Ya les va a dar un reporte más técnico y completo de lo que estoy diciendo ahorita Pero mostró toda la corrupción que se había hecho El bypass era un pequeño tramo de calle No incluía este puente que están viendo acá No incluía, bueno, el segmento 3 creo que había 0 O 1% de avance Cuando ni siquiera le habían adjudicado a una empresa Que ni siquiera era una empresa de construcción Sino que eran amigos de los que adjudicaban en ese tiempo Bueno, en fin Había una serie de irregularidades que tuvieron que cambiarse Tuvo que hacerse de nuevo Tuvo que licitarse de nuevo Tuvo que adjudicarse de nuevo Y tuvo que prácticamente empezarse desde cero Y hago un símil más o menos con lo que pasó con el Extinto Boulevard Diego de Holguín Y cuando llegó el gobierno anterior El Boulevard Diego de Holguín pues ahí estaba Incluso yo recuerdo que yo pasaba por ahí Estaba prácticamente todo hecho Pero habían grandes problemas de corrupción Y el nuevo gobierno resolvió, digamos, los problemas de corrupción que habían Se montaron sobre otros problemas de corrupción Porque terminó costando tres veces el valor original Y sin embargo Le pusieron nuevo nombre, Monseñor Romero Y el gobierno anterior dijo Esta es una obra de este gobierno No es una obra del anterior Porque es una obra Que el gobierno anterior lo que hizo fue robar Sin embargo le dejaron todo el trazo La obra de paso Todo los La compra de los terrenos El diseño Básicamente lo que faltaba era ponerle el cemento En este caso no ha sido así En este caso ustedes lo vieron Cómo se hizo este puente desde cero E incluso cuando se había hecho Terminaba en un muro Porque no había segmento 3 Y ahora Tenemos esta calle hermosa Que nos lleva directamente a nuestras playas Y para las personas que circulan constantemente Hacia las playas de la libertad Saben lo difícil que es el tráfico No sólo para ir Sino para regresar Y el fin de semana Los sábados y domingos Pues ya ni se diga Una cosa terrible De horas A veces pasa media hora Y los carros no han avanzado una pulgada Pero ahora Con esta Mega obra Que se está Finalizando este día Los carros A partir de hoy en la noche Ya no se diga mañana Sábado El domingo Etcétera Y para siempre Pues van a poder ir Rápidamente A nuestras hermosas playas En una Vía panorámica Y hermosa Y una construcción De primer nivel Como la que han realizado ustedes Y realmente Estamos orgullosos De esta gran obra de ingeniería Como ustedes pueden ver Este es el puente más largo De nuestro país Más inclinado Más complejo Más curvo No es un puente fácil No es una ingeniería fácil Y hoy que veníamos platicando Me decía mi hermano Que bonito el puente Ya lo habíamos visto Pero se ve bonito Ahorita con el sol Así y todo Y le digo Bueno Ahorita es el más complejo Más grande Más curvo Más inclinado Pero cuando terminemos El puente Que vamos a hacer En los chorros El viaducto Francisco Morazán Que va a tener Un kilómetro 1.6 kilómetros Más de kilómetro y medio De largo Y que también va a ser curvo También va a ser inclinado También va a ser de concreto Va a ser una cosa impresionante Pues este puente Que ahorita se ve increíble Se va a ver Pequeño En comparación De que vamos a hacer allá O cuando hagamos El El corredor binacional Que vamos a construir O cuando hagamos Estamos Ya terminando La primera La primera fase Del Del periférico Gerardo Barrios Que fue iniciado En este gobierno Fue licitado En este gobierno Fue adjudicado En este gobierno Y se puso La primera pala En este gobierno Y se está construyendo En este gobierno Antes de que digan Que ya solo le faltaban Seis meses A la década Que gobernaron Para terminar El proyecto De igual manera El periférico Claudia Lars También Que se inició En este gobierno Yo mismo puse La primera pala Junto con El ex embajador De los Estados Unidos Ya que es una En el caso Del periférico Claudia Lars En una contribución Del gobierno De los Estados Unidos Con una contrapartida Del gobierno De El Salvador Este bypass Tiene una longitud De 6.5 kilómetros Se han invertido 61.5 millones De dólares Vamos a beneficiar Directamente A más de 100 mil Personas Pero además Pues ustedes saben La cantidad De personas Que utilizan El bypass Perdón La calle Hacia la libertad Que ahora van a utilizar Este bypass Y además Vamos a impulsar El turismo Y no solo El turismo Como ya se impulsará Con solo la apertura De esta calle Pues el turismo Se impulsará De inmediato Sino además Como vamos a impulsar El turismo Uno de nuestros Más grandes proyectos Y más emblemáticos Turísticamente hablando Que es el subsidio Y que básicamente Agarrar uno de los potenciales Más grandes Que tiene nuestro país Que son sus playas Ese potencial tan grande Que nos regaló Dios Que son nuestras olas Que además No solo son Inclinadas Sino que además Son constantes Son de varios tipos Así que Los surfistas Les encantan Y creo que Esta es una infraestructura Vital Para poder desarrollar Surf City Y creo que Si bien ya empezamos A ver algunas cosas Torneos El mundial de surf Que es este año Aquí en El Salvador Pero cada vez Va a ser más Cada vez va a ser más Y cuando miremos Para atrás Probablemente va a ser difícil Recordar nuestro país Sin ese Sin ese polo de surf Porque va a ser muy importante Para nuestra economía Y para la imagen De nuestro país afuera Que nuestro país No sea conocido como antes Que era conocido Por la corrupción Por la violencia Por la guerra Por las maras Sino que se ha conocido Y va a ser muy importante Y va a ser más importante Y va a ser más importante Sino que viva bien Gracias al fruto De su trabajo Así que bien Esta obra Que hubiese sido Un monumento A la corrupción De los gobiernos pasados Aquí se malversaron Anticipos de obras Ignoraron informes De supervisión Tiene seis reparos Del ministerio de obras públicas Y de toda la gente Que ha estado trabajando De lleno Las empresas de verdad Y buenas Empresas que trabajaron Estas grandes obras Que requieren Un nivel de sofisticación Y de técnica Muy superior Y avanzado Pues gracias a todos ellos Y sobre todo Gracias a Dios Que ahora tenemos Esta gran obra Que podrá ser Utilizada dentro de Veinte minutos Depende de lo que se tarde El ministro hablando Pero esta obra Va a ser utilizada Ya Va a poder ser utilizada Por todos los salvadoreños Así que Que Dios los bendiga Que Dios bendiga Esta gran obra Que Dios bendiga A todos los trabajadores Que lo hicieron posible Que Dios bendiga A las empresas Que apoyaron al gobierno En ese trabajo Que Dios bendiga Al ministerio de obras públicas Pero sobre todo Que Dios bendiga A nuestro país El salvador Y a todos los salvadoreños Muchas gracias A continuación El señor ministro De obras públicas Y transporte Rodrigo Herrera Brindará el informe Sobre la construcción Del bypass De la libertad Al señor presidente De la república Del salvador Nayib Bukele Bueno muy buenas tardes Señor presidente De la república Nayib Bukele Compañeros y equipo Del ministerio De obras públicas Que nos acompañan Esta tarde Amigos de la prensa Y pueblo salvadoreño Hoy quiero informarles Las diferentes anomalías Que habían dentro Del proyecto Del bypass De la libertad Hay una pírrica oposición Que ha tratado De adjudicarse Este proyecto De manera ilegal Porque al final Lo único Que nosotros encontramos Cuando venimos al gobierno Fue corrupción Eso fue lo único Que encontramos De este proyecto De hecho acá Hay algunas imágenes Del proyecto De cómo nosotros Encontramos la obra No había maquinaria No había equipo No había personal Trabajando En la obra No había nada Y eso nos llamó La atención Y empezamos a realizar Como nos instruyó El presidente Una auditoría interna Y externa De este proyecto Porque así como Robaban en el pasado Así como por ejemplo Fue el caso Del Citrams O como El puente De Chalatenango Que lo cambiaron Por un avión Así también O como la Diego De Holguín Así también está El proyecto Del Baifat De la Libertad Y encontramos Que se enviaron Cerca de 11 informes Al ex ministro De obras públicas De este proyecto De esos 11 informes Que se le enviaron Al ex ministro De obras públicas Se le pedía En diferentes ocasiones Que caducara el contrato ¿Por qué Que caducara el contrato? Porque La empresa No estaba trabajando No se había Concluido el diseño Del proyecto Adicional a todo esto La empresa Supervisora Y los administradores Del proyecto Se les había amenazado En diferentes ocasiones Que por favor No hiciera nada En contra de la empresa Porque esta empresa Debería de ser favorecida Y eso fue lo que fue pasando En este proyecto Y aquí hay algunas fotografías Que ustedes pueden ver De hecho lo que encontramos Fue un muro Que era justo lo que estaba Detrás De este puente Esa es la corrupción Que encontramos Además La empresa no había terminado Ni tan siquiera El diseño De la obra La empresa tenía 6 meses El proyecto El proyecto se adjudicó En 2017 La empresa tenía 6 meses Para diseño Y 12 meses Para construir la obra Pasaron 6 meses Y no había nada Los 6 meses Del diseño Pasaron los 12 meses De la construcción Y tampoco había nada Entonces nosotros Hicimos lo correcto Caducamos el contrato Fuimos a la Fiscalía General de la República Y entregamos 10 cajas Comprobando la corrupción Que había Le entregaron A una empresa 5 millones de dólares Sin ni siquiera Tener el diseño Concluido Ni aprobado No les importó Entregar el dinero Del pueblo salvadoreño Esos eran los gobiernos Del FMLN A pesar de eso Nosotros Fuimos a la Fiscalía General de la República Recuperamos Lo que se habían robado Porque se habían robado Los 5 millones de dólares Recuperamos Hicimos Recuperar La fianza Del proyecto Y luego de recuperar Lo robado Licitamos el proyecto Lo adjudicamos Lo diseñamos Y empezamos Con la construcción De la obra La Fiscalía General De la República Estuvo cerca de 7, 8 meses Con peritos técnicos Del Ministerio De Obras Públicas Realizando todas Las evaluaciones Se capturaron Por la Policía Nacional Civil Dos ingenieros Con títulos falsos Que habían hecho esto Habían contratado Ingenieros con títulos falsos Para poder amallar El proyecto de licitación Y adjudicarle A una empresa Que no cumplía Ni técnicamente Ni legalmente Ni financieramente Es decir Esa empresa jamás Tuvo que haber sido adjudicado Es decir Como en el gobierno Del FMLN Ya tenían al ganador Y solo hacía falta La licitación Esa era la costumbre De los gobiernos del FED Pues nosotros Empezamos a construir Este proyecto Se dio la orden De inicio A la empresa Del segmento 3 En el mes de julio Del año pasado Y en este mes de febrero Hemos concluido La obra Incluso dos meses antes De la finalización De su contrato En tiempo recto Hicimos todos los procesos Necesarios Para poder Construir una obra Que va a mejorar La movilidad La logística De nuestro país Va a reducir Los tiempos Y costos de transporte De toda la carga Que viene del puerto De Acajutla Que va a poder ingresar Por este bypass Y de igual manera De todas las personas Que quieran viajar Hacia las playas De la libertad Esta es una carretera Una apertura De carretera De 6.5 kilómetros A 4 carriles Incluye el puente Más grande En este momento De nuestro país Como decía el presidente Más curvo Más complejo Y es el más alto Tiene 45 metros De altura Y 380 metros De longitud Y hoy podemos decir Que hemos concluido Con esta obra Una obra que de verdad Va a cambiar La vida de muchos Que era insignia De la corrupción Del pasado Pero ahora La cambiamos Por oportunidades De desarrollo Para el pueblo salvadoreño Gracias Seguidamente El señor presidente De la república De El Salvador Nayib Bukele Realizará el recorrido En el nuevo tramo Del bypass De la libertad 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 Gracias. Gracias. En este momento, el señor ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Herrera, habilita el nuevo tramo de la construcción del Bypass de la Libertad para que el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Ukele, realice la verificación de la finalización de la construcción. En su caravana presidencial. Gracias. 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 Gracias.